El servicio de préstamo de instrumentos empezó en 1932. El fundador de la biblioteca lo que quería era facilitar el estudio de la música y el fomento de la música. Los requisitos para acceder a este préstamo fueron desde el principio que la persona que lo solicite estuviera matriculada en un centro de enseñanza musical. Se prestan sobre todo violines, violas, violonchelos y de viento. Se prestan oboes, clarinetes, flautas y saxofones. No nos dedicamos solo a la música clásica, eso que quede bien claro, atendemos a toda la música. Lo que estamos haciendo prácticamente todo el año es el préstamo de partituras, métodos de enseñanza de instrumentos y monografías sobre música. Hemos venido haciendo seis años talleres de alfabetización digital dirigido a gente mayor. A partir del año pasado se amplió con talleres para proporcionar herramientas en la búsqueda de empleos. Es un proyecto que se entiende por la necesidad que hemos detectado en nuestros usuarios de conocer cuáles son los recursos que hay tanto en la red como en la sociedad para encontrar empleo. Nosotros damos tres sesiones, la biblioteca, de lo que llamamos alfabetización digital. Se trata de conseguir que sean capaces de crearse una cuenta de correo aquellos que no lo tengan, de que esa cuenta de correo va a ser su forma de comunicarse, de enseñarles a juntar archivos, a juntar fotos y también a registrarse en los portales de empleo. En la red de bibliotecas municipales hay un grupo de actividades infantiles. Unas actividades son de animación a lectura y formación de usuarios y son por la mañana con colegios. O bien se basa en un cuento que narramos de una forma lúdica o lo que sea. O también les hacemos formación de usuarios que tienen que buscar cosas por la biblioteca. Es una forma de enseñarles a buscar cosas por la biblioteca. Sobre todo es que conozcan la biblioteca y que la usen. Por las tardes se hace con usuarios. Se hace la hora del cuento una vez a la semana y también un club de lectura para niños. Por las tardes es un público bastante variado y viene muchísimo a realizar los deberes. Luego los miércoles existen los miércoles del cuento. Los jueves se realizan también un cuentacuentos. Las tardes están bastante animadas. Con este carnet se pueden llevar a casa tres libros durante 30 días. Tres audiovisuales que pueden ser DVDs, CDs de música, CD-ROM durante siete días y revistas. Las novedades se ponen todos los meses. Una vez que se ha prestado el libro tenemos esta carátula donde además de contar con la portada pone que estoy prestado resérvame. También potenciamos el préstamo de libros a través de charlas, conferencias, presentaciones, etc. El servicio gratuito de internet tiene mucha demanda y constituye ahora mismo una de las fuentes fundamentales de adquirir información. Somos un sitio que gestiona el gran mundo de la información e intentamos que el lector o el usuario tenga acceso público y gratuito a toda esa información y que esa información sea de calidad. La Biblioteca Musical Víctor Espinas tiene dentro de sus instalaciones una serie de cabinas que están insonorizadas. y lo que tienen interesante es que son gratuitas, todo el mundo puede venir y utilizarlas. Y tenemos varios instrumentos, tenemos pianos, tenemos también de préstamo violín, violonchelo con trabajo, guitarra. Puedes venir también con grupos y hay cabinas para grupo con piano, para grupo solo, vienen grupos de cámara por ejemplo, quintetos, cuartetos. La Biblioteca Musical Víctor Espinas